A dos años del paso del huracán que trastocó nuestras vidas. Los vientos eran bien fuertes. Todos los techos que volaron de todas esas casas cayeron en mi casa. Conmemora junto a OnDirectTV, el momento en que Puerto Rico, unido, encontró el coraje para sobrevivir con La Perla After María. Todo el mundo empezó como que había que hacer algo. ¿Lo hacemos nosotros o no lo hace nadie? La Perla After María, estreno mundial, viernes 20 de septiembre, OnDirectTV. ¡Gracias!